¿Qué tal amigos de Noticias Pamboleras? ¿Cómo están? Muy buenas noches, tengan todos ustedes, estamos aquí desde las instalaciones de la región noventa y uno entre el conjunto de América de Cali y Nápoles. Nápoles, reventa el esférico de buena forma, ¿qué va a hacer por parte del campeonato número 78? Buscando, balón para adelante, recupera el balón tranquilamente, buscando para Fer Fernández, latine tranquilamente el arquero del cuadro de los Diablos Rojos de América de Cali. Tranquilamente buscando, buscando el conjunto de América de Cali con Fer Fernández, tocando el esférico para atrás, ¿qué va a hacer el cuadro rojo? Subcampeón del torneo pasado, recupera el esférico de buena forma, balón para un costado, balón para adelante, trata de recuperar a Domichi. ¿Qué va a hacer Nápoles? ¿Qué va a hacer Nápoles? ¿Sacó el disporo? El balón que se va rechazado, tenemos tiro de esquina. Tenemos tiro de esquina para el cuadro, para el cuadro blanco. Va a mandar el centro, mandando el centro al cuadro de Nápoles, mete cuerpo, balón tranquilo con el cancerbero. Va a salir rápidamente, ¿qué va a hacer por parte del cuadro rojo? Balón para un costado. ¿Qué va a hacer el cuadro de América de Cali? Tocando el esférico, buscando para Fernando Fernández. ¿Qué va a hacer Fer Fernández? Tiene el esférico de buena forma. ¿Qué manera de quitar el esférico? Picando el balón, buscando para el muerto de ello, mandando el centro. ¿Qué buen rechazo por parte del cuadro de Nápoles? Reventa el esférico de buena forma, mete cuerpo por parte del conjunto blanco. Patadón, dice el árbitro, que tenemos falta. Tenemos falta, señores. Balón parado para el cuadro de Nápoles. Balón parado, va a reventar el esférico, el cuadro blanco. Balón para un costado, ¿qué va a hacer el cuadro blanco? Qué buena por parte de Fernando Fernández. Recupera el esférico de buena forma, el balón que se va para afuera. Tenemos saque de banda para el cuadro del conjunto, el conjunto blanco. Balón para adelante, buscando para Sosa. La pierde, recupera de buena forma el cuadro rojo, revienta la bocha. Tenemos saque de banda. Balón para adelante, por parte del cuadro rojo. ¿Qué va a hacer por parte de los Diablos Rojos de América de Cali? ¿Qué va a hacer el camiseta número 11? Abriendo cancha, Sosa Memo Corona. Niño gol de Deportivo CTM. Abriendo cancha, buscando para Bimbo. Bimbo tiene el esférico de buena forma, tocando el balón para atrás con el zaguero central. Abriendo cancha, ¿qué va a hacer el cuadro blanco? Tocando el esférico de buena forma, ¿qué va a hacer por parte de Bimbo? Estamos en la jornada número 9 del torneo de veteranos. Torneo de veteranos 35 y más aquí en la región 91. Trata de agarrar el balón, buscando Domichi. Balón para un costado, ¿qué va a hacer Nápoles? Contra Rimute. A las manos del arquero, sale rápidamente. Contra golpe de América de Cali, buscando para Lemuelte. Le rebota en el balón, tenemos saque de banda. Así es, nos vemos sabadito. Nos vemos el sabadito, señores. Sabadito en el partido Deportivo CTM. Contra Sorros y Dey. Recupera el balón de buena forma por parte del cuadro blanco. ¿Qué manera de quitarla? Tocando el esférico para atrás, buscando para Fernando Fernández. Fer Fernández, cambio de juego, buscando para Lemuelte. Fer Fernández, tratando de disparar de gran forma, tranquilo. El balón a las manos, a las manos del conjunto. Ay, 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 fue Kicillich. Parece Kicillich. Balón para adelante. El balón que se va rechazado. Tenemos saque de banda para el cuadro blanco. Balón para adelante. Recupera el esférico por parte del cuadro. El cuadro de Nápoles. Reventa el balón. ¿Qué va a ser? Sacó el disparo. Atajadón. Atajadón por parte del cuadro de América de Cali. El balón que se va para afuera. Tenemos tiro de esquina. Tenemos tiro de esquina para el cuadro blanco. Silva al árbitro. Va a mandar el centro al cuadro. El cuadro de Nápoles. Va a mandar el centro. Va a sacar el disparo. Recupera el balón por parte de Fernando Fernández. Mete cuerpo. ¿Qué va a hacer Fer Fernández? Dice el árbitro que siga. Dice el árbitro que siga. Le suelta un codazo. Dice el árbitro. Marcaron falta. Tenemos tarjeta amarilla para Fernando Fernández. Y ya monesta a Alemuel Tello. Tenemos falta. Tenemos falta. Balón parado. Parece que no monestó a Alemuel. Si no al jugador del cuadro del conjunto de Nápoles. Va a sacar por parte del arquero. Sale rápidamente el sector defensivo. Tocada el balón de buena forma. Balón para atrás. Ay, 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 ay. Casi se le va al esférico el arquero. Tenemos tiro de esquina para el conjunto de Nápoles. Va a mandar el centro. Revienta el balón de buena forma por parte del sector defensivo. Tenemos saque de banda para el cuadro blanco. Recupera balón de buena forma contra el golpe del cuadro. Del cuadro de América de Cali. El balón que se va rechazado. Tenemos saque de banda. Tenemos saque de banda para el cuadro de Nápoles. Balón para adelante. Recupera. ¿Qué va a hacer Kia? Reventa el balón de buena forma. Buscando para Bimbo. Bimbo. Balón para adelante. Recupera balón. Trata de buscarlo. Contra remate. Qué buen strike. Cobesazo de buena forma por parte del cuadro blanco. Tenemos saque de puerta para América de Cali. Vamos a llegar ya al minuto seis. Minuto seis de este primer tiempo. Agradeceros con todos ustedes que nos estén acompañando. El rebota al balón. La mete. Mete cuerpo buscando para Domichi. Domichi abriendo cancha. ¿Qué va a hacer el cuadro de América de Cali? La pierde. Recupera por parte de Xavi. ¿Qué va a hacer Xavi? Va a sacar el disparo. Hacen el recorte a Fer Fernández. Tenemos. Tenemos falta. Tenemos falta, señores. Tenemos pena máxima para el cuadro, para el cuadro del conjunto de Nápoles. Tenemos pena máxima para el cuadro de Nápoles. Jugada de peligro. Se quiere mirar arriba en el marcador. ¿Qué va a hacer el conjunto blanco? Va a cobrar el tiro penal. Saludos a Félix, que está conectado con nosotros. En la transmisión. ¿Qué va a hacer Xavi? Silva al árbitro Moraita. ¿Qué va a hacer Nápoles? Nápoles dispara. La que deja ir el cuadro blanco. Balón para adelante por parte del cuadro. Del cuadro rojo. Balón para un costado. La pierde Lemuel. Lemuel revienta de buena forma por parte de Fer Fernández. Cabezazo para atrás. Tenemos tiro de esquina. Tenemos tiro de esquina. ¿Qué va a hacer Domichi? Domichi tocando balón, buscando para el camioneta número 13. Revienta el balón de buena forma. Recupera el esférico. Tenemos saque de banda. Balón para adelante con el chaparrito Lemuel Tello. Recupera Lemuel. Lemuel con esa pierna privilegiada que se carga. Gran jugador. Balón para un costado. Va a mandar el balón para un costado por parte de Xavi. Se le va al esférico. Tenemos saque de banda. Balón para adelante. La recupera el camioneta número 13. Tocando el balón para atrás. Buscando para Domichi. La pierde. ¿Qué va a hacer el cuadro blanco contra Remote? Cerca la bala. Va saliendo rápidamente el cuadro de América de Cali. Balón para un costado. La pierde. ¿Qué va a hacer Sosa? Sosa sacó el disporo. Tranquilo las manos del arquero. Va saliendo rápidamente buscando para Domichi. Domichi tiene el balón de buena forma. Balón para un costado. Le regresa en el balón a Lemuel. Lemuel abriendo cancha. Mandando el centro. La balón tranquila. Las manos de Illich. Balón para un costado. Sale rápidamente. La pierde. Recupera balón por parte de los Diablos Rojos de América de Cali. Balón para un costado. Buscando para Lemuel. Lemuel Tello tiene el balón. ¿Qué va a hacer Lemuel? Va a abrir cancha. Va a mandar el centro. ¿Qué va a hacer Domichi? Domichi, 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 Domichi. Qué buena atajada por parte de Illich. Balón para adelante. Cabezazo por parte del medio campo del cuadro de América de Cali. Balón tranquilo para Lemuel. Lemuel Tello abriendo cancha. Tocando el esférico para atrás. Para Fernando Fernández. Sacó el disporo. Cerca la bala. Estamos llegando al minuto nueve de esta primera mitad. Agradecidos con todos ustedes que nos estén sintonizando. A través de Noticias Pamboleras MX. Para todos ustedes. Abriendo cancha. ¿Qué va a hacer el cuadro blanco? Balón para un costado. Recupera balón por parte del cuadro de América de Cali. Balón para atrás. Buscando para Fernando Fernández. El balón que se va a largo. Tenemos saque de banda. Agradecidos con todos ustedes que nos estén sintonizando. A través de su plataforma favorita. Noticias Pamboleras MX. Para todos ustedes. Cabezazo por parte de Lemuel. Lemuel va con Fer Fernández. Balón tranquilo para atrás con el arquero. Va a salir rápidamente por parte de América de Cali. Balón para un costado. Buscando para Lemuel. Lemuel tiene el esférico abriendo cancha. Buscando para Fernando Fernández. ¿Qué va a hacer Fer? Fer balón para un costado. Sale rápidamente por parte del cuadro rojo. Tocando el balón para atrás. Contra golpe de... Contra golpe del conjunto blanco. Saco el disforo. Qué buena intervención por parte del arquero, señores. Tiene balón por parte de América de Cali. Balón para adelante. La baja de pecho. Contra remate. Contra remate. Casi le suelta un patadón. ¿Qué va a hacer? Balón para atrás. ¿Qué va a hacer? Número 18. Reventa de buena forma por parte del cuadro blanco. El balón que se va para afuera. Tenemos saque de banda para el conjunto de América de Cali. Balón tranquilo por parte de Fernando Fernández. Balón para el zaguero central. Él rebota el balón en la mano. Buscando para Domichi. Domichi tiene el balón. Balón para atrás. ¡Ay! Strike. Buscando para Lemuel. Lemuel Tello. Lemuel. Lemuel. Casi le marcan una falta. Buscando el balón para un costado. Sale rápidamente el conjunto rojo. Va a mandar el centro. Contra remate. Balón que se va rechazado. Tenemos saque de puerta. Va a sacar de puerta por parte de Illich. Balón para adelante por parte del camioneta número 5. Parece falta. Así es. Tenemos falta. Estamos llegando ya a lo que es el minuto 11 de este primer tiempo. El gran encuentro que estamos teniendo aquí en las instalaciones de la región 91. Balón parado. Gracias a todos los que nos están sintonizando. A través de noticias pamboleras MX. Para todos ustedes. Balón parado. Quieren sorprender. ¿Qué va a ser el cuadro blanco? Le mete cuerpo. Dice el árbitro que no hay nada. ¿Qué va a ser Lemuel? Lemuel Tello. Tiene el balón. Balón para atrás con Domichi. Domichi buscando para Fernando Fernández. Revienta el balón. Fer buscando para el camioneta número 13. El balón no sale. El balón salió. Tenemos saque de puerta para el cuadro de Nápoles. Sale rápidamente por parte de Illich. Le rebota el balón a su compañero. Tenemos saque de banda. Va a salir rápidamente buscando con Domichi. Domichi barón para adelante. Mete cuerpo. Vamos a darle centro. Cabezazo por parte del zaguero central. Tranquilo el balón para Illich. Illich sale rápidamente con su... Con su medio campo. Recupera el balón de buena forma. Balón para un costado. Recupera por parte de Fer Fernández. La recupera. No va a cuenta por parte de Nápoles. ¿Qué va a hacer Nápoles? ¿Qué va a hacer Bimbo? Sacó el disporo. Atajadón por parte del arquero. El balón que se va para afuera. Tenemos tiro de esquina. Tenemos tiro de esquina para el conjunto de Nápoles, señores. Silva el árbitro. Moraita. Va a mandar el centro. ¡Cópeza, señores! Piden mano. Dice el árbitro que no hay nada. Strike por parte del cuadro América de Cali. Dice el árbitro que tenemos falta. Balón para adelante. Marcaron balón para adelante. Recupera balón por parte de Lemuel. Lemuel, Tello. Lemuel buscando para Domichi. Domichi, Domichi. Tiene el balón para un costado buscando para Lemuel. ¿Qué va a hacer Lemuel? Trata de buscar el balón de buena forma. Balón para un costado. Piden falta. Dice el árbitro que no hay nada. Balón para adelante por parte del caminete número 13. Revienta balón por parte de Nápoles. El balón se le va a largo. Tenemos saque de banda. Tenemos saque de banda al conjunto rojo. Balón para adelante. Mete cuerpo. ¿Qué va a hacer el cuadro América de Cali? Balón tranquilo para atrás con Domichi. Domichi y Breno Canja. Trata de hacer la jugada de lujo. Pero si le va el balón. Tenemos saque de banda para Nápoles. ¿Qué va a hacer Xavi? Le mete cuerpo. Dice el árbitro que siga. Balón para un costado. El balón que se va rebotado. Tenemos saque de banda. No sé si era penal, pero no sé si era penal. Balón para adelante por parte del cuadro blanco. Contra golpe. Contra golpe del cuadro rojo. Balón tranquilo. Para Lemuel. Lemuel sacó el disparo. ¡Gol! ¡Gol! Por parte del conjunto América de Cali. Señores, uno por cero. ¡Qué buen disparo cruzado por parte del camiseta número diez! Lemuel tello va ganando América de Cali. Uno por cero. Entra Pablo González. Camiseta número seis de los Diablos Rojos de América de Cali, señores. Va tocando balón de buena forma por parte del conjunto de Nápoles. Nápoles tiene el esférico. Balón para un costado buscando para Sosa. Sosa tocando el balón para atrás. Revienta el esférico de buena forma. Contra golpe. ¡Qué manera de rechazarlo tenemos! Saque de banda. Tenemos saque de banda para el conjunto blanco. Mete cuerpo. ¿Qué va a hacer? Tocando balón para atrás. ¿Qué va a hacer? Xavi. Xavi mandando el centro. Recupera balón por parte de América de Cali. Saludos ahora a este Cervantes. Que está conectado con nosotros en la transmisión. Marcador al momento. Uno por cero. Está ganando el cuadro. En Nápoles sacó el disparo. Contra remote. Atajadón por parte del arquero del cuadro. Mete al goleador Guillermo Cruz Román. Faltón Killer como él arriba. Llegó. Llegó con su uniforme Españita. Balón tocando para atrás. ¿Qué va a hacer el cuadro de Nápoles? Le quita el balón por parte. Balón para un costado. Contra golpe. Buscando para Domichi. Qué buena salida por... Balón para adelante. ¿Qué va a hacer Bimbo? Bimbo tocando balón para atrás. Marcaron falta. No, no, yo no me quejé. Tenemos... 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 Tenemos tarjeta de amonestación, señores. Balón parado para el cuadro blanco. Tocando balón para un costado. Sale rápidamente. Recupera balón por parte del cuadro blanco. Contra remote. El balón que se va para... Señores. Finaliza la primera mitad. Marcador al momento. Gana América de Cali. Uno por cero. Con anotación de Lemuel Tello. Hace unos minutitos. Nos estaremos viendo en la parte complementaria. Los saluda Guillermo Villa. De Noticias Pamboleras. Hasta luego. ¿Qué tal amigos? De Noticias Pamboleras. Estamos aquí de regreso. Para lo que es la parte complementaria. De este encuentro de la jornada número 9. Del torneo Veteranos 35 y más. Entre el conjunto de América de Cali. Napoli revienta el balón. El balón que se va para afuera. Tenemos saque de banda. Para el conjunto de los Diablos Rojos de América de Cali. Balón para atrás. Con el sector defensivo. Con el camiseta número 3. Tocando balón para un costado. Revienta la bocha. Buscando para Lemuel. Qué buena manera de brincar por parte de Lemuel. ¿Qué va a hacer Alan? ¿Qué va a hacer? Balón para atrás. Buscando para el camiseta número 12. Tocando balón para atrás con el arquero. Pide el calma. El cuadro de América de Cali. Balón para un costado. Se le va el balón al camiseta número 3. Tenemos saque de banda. Balón para adelante. Cabeza. De buena forma rechaza el balón. Tenemos tiros de esquina. Para el conjunto de Nápoles. Balón para un costado. ¿Qué va a hacer por parte del camiseta número 21? Abriendo cancha. Recupera Pablo González. Balón para adelante. Contra golpe los Diablos Rojos. Qué buen rechace. Por parte del sector defensivo. Están buscando a Lemuel Tello. El niño gol de los Diablos Rojos. Balón para un costado. Buscando para el 90. Balón tranquilo para Illich. Illich revienta el balón. Recupera el medio campo de América de Cali. Abriendo cancha. ¿Qué va a hacer el cuadro rojo? Va a sacar el disporo. Contra remate. La que deja ir Lemuel Tello. Tenemos saque de puerta. Balón para adelante. Recupera balón contra remate. Regala el balón por parte de Illich. Sacó el disparo que se va rechazado. Gracias a todos los que nos están sintonizando a través de Noticias Pamboleras MX para todos ustedes. Parece patadón por parte de Lemuel. Recupera Pablo. Pablo abriendo cancha. Buscando para Lemuel. El balón que se va rechazado. Tenemos saque de banda. Tenemos saque de puerta para Nápoles. Va saliendo rápidamente el cuadro de Nápoles. Revienta el balón. Trata de ganar el esférico por parte de Pablo González. Le marcan falta. Balón para un costado. Balón para adelante. Recupera balón por parte de Eulogio. Va a mandar el centro por parte de Kia. Balón para atrás. Recupera el sector defensivo. Contragolpe del cuadro de los Diablos Rojos. Buscando balón para atrás. ¿Qué va a hacer América de Cali? Balón para adelante. La recupera por parte del 7. ¿Qué va a hacer? Recupera el sector defensivo. Balón para adelante. La baja de pecho por parte de Lemuel. Recupera Pablo. ¿Qué va a hacer Lemuel? Lemuel tiene el balón de buena forma. Lemuel la pisa. Qué buena finta. Pisando el esférico de buena forma. Tocando el balón para atrás. Marcador al momento. Seguimos 1 por 0. Ganando los Diablos Rojos de América de Cali. Recupera balón de buena forma. Pica el esférico. Además la bajan de pecho. Recupera el cuadro blanco. Balón para atrás. Buscando para Illich. Illich revienta el balón. Cabezazo por parte de Pablo. Pablo buscando para el camiseta número 13. Tocando el balón para atrás. Revienta el esférico para adelante. Recuperan el balón. Recupera de buena forma. Patadón por detrás. Dice el árbitro que no hay nada. Contragolpe del cuadro rojo. ¿Qué va a hacer Lemuel? Lemuel con Pablo. Pablo abriendo cancha. Se revuelve por parte. ¿Qué va a hacer Misa? Recupera el balón por parte del cuadro. De Nápoles. De Nápoles. Balón para adelante. Trata de recuperarla. ¿Qué manera? Hacer el recorte por parte de Kia. Marcaron falta. Marcaron falta. Tenemos balón parado para el cuadro de Nápoles. Entra Fernando Fernández al terreno de juego. ¿Qué va a hacer el cuadro de Nápoles? Estamos llegando ya al minuto cuatro de este segundo tiempo. ¿Qué va a hacer el cuadro de Nápoles? Saludos a Jairo Casanova que está conectado con nosotros en la transmisión. ¿Qué va a hacer el cuadro blanco? Estamos en la jornada número nueve del torneo de veteranos treinta y cinco y más. Aquí en Cancún, Quintana Roo, México. En la región noventa y uno. ¿Qué va a hacer? Ologio. Haciendo la jugada. Pablo Parónco está manando el centro. ¡Qué buen rechazo, señores! Tenemos tiro de esquina. Tenemos tiro de esquina del cuadro blanco. ¿Qué va a hacer por parte del cuadro blanco? Va a mandar el centro. Rechaza el balón de buena forma. Tenemos otro tiro de esquina. Saludos a Manrique Velasco que está conectado con nosotros en la transmisión. Agradecidos con todos ustedes que nos estén sintonizando. Marcador al momento. Seguimos uno por cero. Balón para atrás. Recupera balón. La recupera Fer Fernández. Contragolpe balón. Tranquilo para Lemuel. Contragolpe del cuadro rojo. ¿Qué va a hacer? América de Cali. Buscando qué va a hacer Fer. Sacó el disporo. Balón rebanado por parte de Fer. El balón que se va para afuera. Tenemos saque de puerta para el cuadro. Para el cuadro blanco. Sale rápidamente por parte de Illich. Illich va con el número ocho. Balón para adelante. Parecía un patadón en la boca, dice el árbitro, que no hay nada. Balón para un costado. ¿Qué va a hacer Pablo? Pablo González tiene el esférico. Balón para un costado. Balón para atrás con el sector defensivo. Abriendo cancha. Que va a hacer el número tres. Toca el esférico de buena forma. Buscando para Pablo. La toca de mala forma. Le rebota en el balón. Tenemos saque de banda. Para el cuadro de Nápoles. Balón para arriba. La recupera Xavi. Xavi contra Rimote. Qué buena atajada por parte del arquero de los Diablos Rojos de América de Cali. Y tenemos tiro de esquina. Tenemos tiro de esquina. Manando el centro. La cabeza por parte de Domichi. Marcaron. Falta. Se le avienta. Se le avienta Keino. Balón para adelante. Buscando el cuadro de América de Cali. Con Domichi. Domichi va con el salario central. Buscando para Pablo. Pablo va con Domichi. 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 Qué buen cambio de juego. La recupera de buena forma. Por parte de América de Cali. Balón para adelante. Revienta el balón. Buscando para Pablo. Recupera el número 21. Revienta el balón. Revienta el balón. Tranquilo. Las manos del arquero. Marcador al momento. Uno por cero. Con anotación de Lemuel Tello. Camiseta número 10. Balón para atrás. Por parte del arquero. Abriendo cancha. Qué va a hacer por parte de los Diablos Rojos. Qué va a hacer América de Cali. Buscando para Pablo. Pablo González. Pablo rebana el esférico. Balón que se va para afuera. Tenemos saque de banda. Balón para atrás. Buscando para Lemuel. Lemuel. Lemuel pisa el balón. Lemuel. Qué manera de quitarse al jugador. Qué va a hacer Lemuel. Le regresa el balón. Qué va a hacer Lemuel. Qué buena jugada. Qué va a hacer Domichi. 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 Dispola. Gol. Por parte de América de Cali. Señores. Dos goles por cero. Dos goles por cero. Está ganando el conjunto de los Diablos Rojos. Agradecimientos con todos ustedes que nos estén sintonizando a través de Noticias Pamboleras MX para todos ustedes. Estamos llegando ya al minuto siete de este segundo tiempo. Cambio de juego. Trata de recuperarla por parte de Pablo. La tiene Pablito González. Pablo. Pablo. Pablo tocando balón para atrás con el sector defensivo. Balón tranquilo con el arquero. Patadón. Señores. Tenemos penal. Tenemos penal y eso es roja. Eso va a ser roja para el guardameta de América de Cali. Tarjeta roja para el guardameta de América de Cali. Tenemos penal para el cuadro de Nápoles. Tenemos pena máxima para el conjunto de Nápoles. América de Cali se queda con uno menos. Tenemos pena máxima para el cuadro de Nápoles. Va a disparar. Pide, pide Moraita, que. Tenemos pena máxima para el cuadro, para el cuadro de Nápoles. Que va a ser por parte del cuadro del conjunto de Nápoles. Cuando sacó el disparo, gol. Gol del conjunto de Nápoles, señores. Acortan distancias. Dos gols. Ah, no. Pensé que la habían metido. No, la falló, señores. Balón para atrás. La falló. Otro penal. Pasa que el disparo. Ahora sí, gol. Gol. Gol del cuadro de Nápoles, señores. Después de haber fallado el penal y error defensivo del arquero. Acortan distancias. Dos goles por uno. Va a sacar el disparo. Saca el fregadazo. Eso debe de doler. Balón para atrás con el arquero. Va a sacar el disparo. Ay, ay, ay. Casi le agarra al arquero. Balón para adelante buscando para Lemuel. Balón para adelante por parte del cuadro de América de Cali. Recupera a Nápoles. Le mete cuerpo. Marcaron falta. Marcaron falta, señores. Marcaron falta, señores. Jugada de peligro para Nápoles. La roja desconcentró, pero demasiado América de Cali. ¿Qué va a hacer por parte del conjunto blanco? ¿Qué va a hacer el cuadro de Nápoles? A cobrar Xavi. A cobrar Xavi. Camiseta número 5. Silva Moraita. ¿Qué va a hacer Nápoles? Sacó el disporo. La quiso hacer de lujo. Pero la falla el conjunto de Nápoles. Va saliendo rápidamente por parte de América de Cali. Le mete cuerpo. Dice el árbitro que no hay nada. Balón tranquilo con Illich. Illich, balón para un costado. Marcador al momento. Estamos dos goles por uno. Cabezazo. Qué buena manera de agarrarla. Recupera de buena forma al medio campo. Dice el árbitro que no hay nada. Balón para un costado por parte del conjunto de Nápoles. Mano en el centro. El balón que se va largo. Le mete cuerpo. Se lo lleva de corbata. Contra remate. ¿Qué va a hacer el cuadro de América de Cali? ¿Qué va a hacer Lemuel? Lemuel se lo quiere llevar de corbata. ¿Qué va a hacer Lemuel? Lemuel tiene balón de buena forma. Reventa el esférico. Balón para un costado. Sale rápidamente. El conjunto blanco contra remate. Qué buen rechazo por parte del conjunto rojo. Balón que se va para afuera. Tenemos saque de banda para el cuadro blanco. ¿Qué va a hacer Nápoles? Balón para arriba. Cabeza su nueva cuenta. El balón que se va rechazado. Tenemos saque de puerta para América de Cali. Balón para adelante. ¿Qué va a hacer? Qué buena salida por parte de Illich. Illich, balón para un costado. Sale rápidamente el conjunto de Nápoles. Nápoles quiere empatar las acciones. Tiene el balón de buena forma. Balón para un costado. Revienta el balón por parte de los Diablos Rojos de América de Cali. Saludos a Gerson Zapata que está conectado con nosotros. Balón para adelante. Contra el golpe. Balón para atrás buscando para Illich. Illich tiene el esférico. Illich revienta el balón. La recupera de buena forma. Balón para un costado. Balón para atrás, señores. El balón que se va para afuera. Tenemos saque de banda. Marcador al momento. Estamos dos goles por uno. Balón para adelante. ¿Qué va a hacer por parte de Domicchi? Domicchi tocando balón para atrás. ¿Qué va a hacer el camioneta número 18? Agradecidos con todos ustedes que nos estén sintonizando. La baja de pecho. Le rebota el balón al sector defensivo. Contra el remote. Cerca la bala. Estamos llegando al minuto 12. Minuto 12. Minuto 12 de este segundo tiempo. Balón para adelante por parte del conjunto de Nápoles. La recupera América de Cali. ¿Qué va a hacer los Diablos Rojos? Tiene balón de buena forma. Balón para un costado. ¿Qué va a hacer? Va a recuperar balón de buena forma por parte del cuadro de Nápoles. Toca el balón para un costado. Balón para adelante. Recupera balón de buena forma. Saludos a él, el alcalde que está conectado con nosotros. Balón para adelante. Tranquilo en las manos del arquero de los Diablos Rojos de América de Cali. La tiene por parte del arquero. Va a reventar el balón de buena forma. ¿Qué va a hacer Lemuel? Lemuel abriendo cancha. Recupera de buena forma por parte de América de Cali. Hasta los propios compañeros del conjunto. Del conjunto de Nápoles se tropiezan. Se le va el balón. Recupera balón de buena forma por parte. El lateral por derecha. Balón tranquilo para Pablo González. Recta final del encuentro. Recta final del encuentro. Agradecer con todos ustedes que nos estén sintonizando. A través de Noticias Pamboleras MX para todos ustedes. Recupera balón. Mandando el centro. Contra el remate. El balón que se va rechazado. Tenemos saque de puerta para el conjunto de Nápoles. Sale rápidamente Domichi. Qué buena manera de rechazarla por parte de Pablo. El balón que se va para afuera. Tenemos saque de banda. ¿Qué va a hacer Bimbo? Recupera de buena forma por parte de Nápoles. Trata de pelear de buena forma. Está peleando el balón. Marcaron falta. Marcaron falta, señores. Sí, la quinta. ¡Mista! ¡Mista! Balón parado para el cuadro de Nápoles. Balón parado. Silva al árbitro. ¿Qué va a hacer Nápoles? Sacó el disparo. Le parece que le pegue la mano. A pedirse al árbitro que siga. ¿Qué va a hacer el camioneta número 21? ¡Qué buen recorte! ¡Qué buen recorte! Balón para un costado. Contra el remate. ¡Mista! ¡Mista! Cajadón por parte del arquero. Ya estaba vencido con la pierna cambiada. La sacó el cancerrero. Balón para atrás. Parece que son las últimas jugadas. Reventa el balón por parte del sector defensivo. ¡Lista! Tenemos saque de banda para el cuadro. Para el cuadro blanco. Va a sacar de banda por parte del camioneta número 21. La mete, mete cuerpo. Va a sacar el disparo. Reventa el balón. ¡Mista! Balón tranquilo para América de Cali. ¡Lista! 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 Va saliendo rápidamente por parte del cuadro América de Cali. ¡Qué buena por parte del emuel! Le dejó patadón por detrás sobre el emuel. Tenemos falta. Estamos llegando ya al minuto 15. Minuto 15 con 20 segundos. Parece que tenemos cinco faltas. Balón parado. ¿Qué va a hacer América de Cali? Silva al árbitro. ¿Qué va a hacer? Abriendo cancha. Buscando para el emuel el balón que se va rechazado. Tenemos tiro de esquina. Tenemos tiro de esquina para los diablos rojos. ¿Qué va a hacer Lemuel? Va a mandar el centro. ¡Cabeza su peña en la base del poste! ¡Qué atajadón por parte de Illich! ¡Qué atajadón por parte de Illich, señores! Ya estamos por cantar la tercera anotación del conjunto de América de Cali. Balón. Balón para adelante. Balón tranquilo en las manos de Illich. ¡Qué buena atajada por parte de Illich, señores! Sale rápidamente por parte de Nápoles. Si no fuera por Illich, el conjunto de América de Cali estaría ganando 3 a 1. Recupera el balón de buena forma. Abriendo cancha. ¡Qué buena salida por parte del arquero! Más revienta el sector defensivo, dice el árbitro Moraita. Que siga. Balón tranquilo para el camiseta número 21. Reventa balón. ¡Qué buen recorte! ¿Qué va a hacer el camiseta número 21? Cambio de juego, señores. ¡Qué buena por parte del sector defensivo por parte de Julio! Dice el árbitro que no hay nada. Recupera por parte de Lemuel. ¿Qué va a hacer? Trata de meterle cuerpo, dice el árbitro que siga. ¡Tenemos! ¡Tenemos penal! ¡Tenemos penal, señores! ¡Tenemos penal para el cuadro de Nápoles! ¡Tenemos penal para el cuadro de Nápoles! ¡Tíralo, juguito! ¡Tenemos, mamá! ¡Tenemos juguito! ¡Tíralo! ¡Tíralo, bimbo! ¡Déjate de mamadas! ¡Tíralo, bimbo! ¡Si ya fallaron dos, que no fallece, tú no pasas nada! ¿Qué va a hacer por parte del cuadro de Nápoles? Atrás el cancerbero. ¿Quién no es cancerbero? ¿Qué va a hacer el cuadro de Nápoles? Nápoles, quieren llevarse el empate. Marcador al momento, estamos dos a dos. Estamos dos a dos, señores. Silva al árbitro. ¿Qué va a hacer Nápoles? ¡Para gol! ¡Gol! Del cuadro de Nápoles, señores. Dos a dos. Dos a dos, señores. Anotación por parte del camiseta número noventa y uno. Va a reventar el balón por parte del conjunto América de Cali. Quieren llevarse el empate. El conjunto de Nápoles se está reponiendo. Se está reponiendo el conjunto de Nápoles. Quiere llevarse la victoria. ¿Qué va a hacer por parte de Pablo? El balón que se va rechazado. Tenemos tiros de esquina. ¡A buscar la bata! ¡A buscar la bata! A mandar el centro. Tiene el balón pedido en manos, dice el árbitro, que no hay nada. Señores, finaliza el encuentro. Marcador final. Nápoles dos. América de Cali dos. Nos estaremos viendo los saludos a Guillermo Villa. ¡Saludos! Estamos viendo los saludos a Guillermo Villa de Noticias Pamboleras. Hasta luego.